Y se mantiene la hegemonía antioqueña en las elecciones nacionales de pista. Los entrenadores antioqueños de velocidad y fondo acaban de seleccionar el equipo juvenil que estará en el Panamericano de México y la base tiene una gran cuota antioqueña. Las metas de Harold avanzan en dos ruedas y tan rápido como una moto. Uno se aburre de estar acá y eso es pasajero y hay que aprovecharlo al máximo. Y por eso quiere aprovechar la convocatoria a la Selección Colombia que estarán los Panamericanos juveniles de ciclismo. Primero que todo, gracias a Dios, un orgullo para mí, para mi familia, para toda la gente que me ha apoyado, para mis entrenadores. De Huila salió, antioque lo recibió, fue figura en el escraves de los nacionales, correrá el Panamericano y su ambición en Mundial. Hacer una buena actuación y con la ayuda de Dios ganamos el cubo para el Mundial que creo que es en Kazajistán o Estana. Admira a Nairo y a Rigoberto, pero quiere correr como contador. Es muy completo, contrarrelojero, escalador y también de Colombia, admiro mucho a Santiago Botero. La carrera de Harold avanza como una contrarreloj y hoy puedo decir que es uno de los nueve representantes de la Liga de Antioquia que vestirán los colores de Colombia en el Panamericano de Aguascalientes. ¡Gracias!